Adriana García Murrieta, la joven que fue localizada sin vida el domingo 25 de mayo en Guanajuato capital, fue asesinada por dos hombres después de negarse a darles dinero para que compraran cerveza, de acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado. Después de una semana de investigar el primer feminicidio del 2014 registrado en la capital de Guanajuato, en la carpeta de investigación se señalan a dos presuntos responsables del asesinato de la joven de 28 años. José Ángel Rosendo Hernández González y José Dolores Murrieta Barrón. Este último no ha sido detenido por las autoridades. En la carpeta que integró el Ministerio Público, dejó fuera como probable responsable al marido de Adriana, Asencio Rocha González, quien había sido señalado como presunto responsable por los familiares de la joven por el clima de violencia que vivió durante el año que estuvo casada. A decir de la Procuraduría de Justicia del Estado, el móvil del asesinato de la joven de la capital del Estado fue un asalto, porque luego de negarse a dar dinero a los dos implicados, ambos comenzaron a agredirla con un arma pulso cortante que le provocó al menos 43 heridas en la zona del cuello, la cara y la espalda. En la audiencia de vinculación a proceso que se realizó la tarde de lunes, luego de la captura de uno de los presuntos responsables, el Ministerio Público expuso que el viernes 23 de mayo, cuando Adriana caminaba por el lugar conocido como Tierras Negras. Detrás del fraccionamiento Villas de Guanajuato, dos hombres en estado de ebriedad se acercaron para pedirle dinero, pero ella se negó por lo que comenzaron a agredirla. José Ángel Rosendo Hernández, el detenido, declaró haber participado en la agresión a la joven, pero afirmó que quien comenzó a violentar a Adriana fue José Dolores Murrieta, alias Lole. Luego de lesionarla, el hombre apodado Lole habría abusado de ella sexualmente, aunque no se consideró el delito de violación porque posiblemente Adriana ya estaría muerta cuando fue agredida. Poco menos de una semana después de encontrar el cuerpo de Adriana García, las autoridades de Guanajuato detuvieron a uno de los responsables del feminicidio, pero siguen en busca de Lole, la segunda persona acusada. Adriana tenía 19 semanas de gestación cuando fue asesinada, pero al no tener los familiares conocimiento del embarazo, no se consideró el aborto como otro delito. José Ángel Rosendo Hernández González, uno de los dos implicados en el asesinato de Adriana García Murrieta, quedó detenido en el Cerezo de Puentecillas, luego de que la jueza Paulina Iraíz Medina Manzano lo vinculara a proceso por los delitos de feminicidio y robo calificado. Al tratarse de un feminicidio, al indiciado se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva hasta que termine el proceso. El Ministerio Público pidió un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación. Además solicitó que en un plazo no mayor a los seis meses se pague al esposo de Adriana 318 mil 350 pesos por la reparación del daño. La familia de Adriana García Murrieta pidió que se esclarecieran las dudas que tienen sobre la muerte de la joven, porque a decir de los familiares existen inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación. Uno de los puntos que señalaron es que se haya dejado de considerar a Asencio Rocha como uno de los sospechosos del crimen, pues durante el año que estuvieron casados fueron constantes los golpes. Y aunque tenía al menos dos días de desaparecida, el marido de la joven dio aviso a la familia de su desaparición hasta el domingo por la mañana, unas horas antes de que fuera encontrada semi enterrada cerca de un río. Además en el acta de defunción se señala que el día de la muerte de Adriana fue el jueves 22 de mayo alrededor de las 8 de la noche, pero en su declaración el esposo de la joven dice haberla visto todavía el viernes al mediodía. También la familia de la joven capitalina reprochó que se ha enterado de los avances de la investigación por la prensa y no directamente por las autoridades estatales. Cabe recordar que ellos identifican el cuerpo de Adriana a raíz de la publicación del hallazgo del cuerpo en medios locales. Ahora el fin de semana se enteraron de la captura de uno de los presuntos responsables también por la prensa, pero después fueron notificados por el ministerio público. Carmen Pizano, Zona Franca.